Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Draw My Nabo Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com Con el código PUMUS te dan 20% más de puntos ¿Qué? Tenemos invitados especiales, los cuales, pues no es que sean especiales, son los de siempre Pero bueno, quedamos más emocionantes, tenemos aquí la intro ¿Qué pasa, people? Bueno, se han dormido, 3 horas esperando ¿Qué tal? ¿Cómo estábamos? ¿Qué pasa, Mike? Qué feo, me van a censurar el vídeo, chicos Tú lo has dicho Bueno, chicos, pues... el eco Bueno, chicos, pues vamos a hacer un Draw My Thin, el mejor de 5 Aquí se van a enfrentar Cacho y Mikel para sacar puntos En el canal de Mikel, Cacho y yo Y en el canal de Cacho, Mikel y yo Fácil, si aciertas con el dibujo, 5 puntos Si aciertas con una stat y el dibujo, 4 puntos Si aciertas con el dibujo stat y media, 3 puntos Dibujo stat, media y país, 2 puntos Y si ya, pues, a todo eso le sumas la posición Vamos, que prácticamente te estoy diciendo el jugador que es Pues... No, si ya es que somos tontos Sí, 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 sí ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues va a ser un Draw My Draft Lógicamente, vamos a entrar al Food Draft El Capitán Y voy a elegir el... Pero tienen que ser todos dinámicos, eh Tienen que ser todos dinámicos Sí, sí Vale, venga, va Bueno, va, chicos Cacho se va inventando las reglas Sí, sí, cacho sobre la marcha, ¿vale? Luego ya en su canal, como será el último Pues ya estará todo definido Bueno, va, chicos Vamos a hacer aquí las obras de Picasso A ver... ¿Qué es esto? Ay, que lo he pagado offline, tú Bueno, igual, a dibujar Bueno, es igual Venga, va Formación Esta, la primera, venga, va Bueno, chicos Estamos preparados Pues no hay dinámico Bueno, pues coge el que sea Y luego ya... Te hago Silva A ver este Ojo Vale Vale, 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 vale Chicos Hay dinámico Hay dinámico Bueno, va De... El tipo de carta se decía lo que era No, no No de momento Vale, vale, vale Bueno, va Pues venga, empezamos, chicos Eh... Solo vale decir Uno por vez, eh No vale en plan Decir no me saquito el rato Yo creo que el que más fácil lo tiene Para acertar los míkeles ¿Yo por qué? Estamos con las pistas Está gordo Está gordo ese juego Creo que se quede, macho Pero no me la voy a jugar Y yo creo que se quede No, espérate Igual no se quede ahora A ver, tenéis que esperar a que acabe, tío No, no hace falta, ¿no? Sí Si te la quieres jugar antes Es que se parece a... Melodocano Esto es la ceja En realidad va a igual ¿Y el pelo es así? Sí Ah, pues yo digo Gullit ¿Y tú, Cacho? Yo digo... Pes Pues no No es ninguno Vale, una stat Haber dicho Gullit Pero Gullit... No sale Una stat, ¿eh? Os voy a dar una stat importante Claro, una... 94 de tiro Hugo Sánchez No 94 de tiro Está clavado, chaval, ¿eh? Pires No Casi 94 de tiro Vale, la media 90 y algo Sí, 90 y algo seguro Es que con ese casco, de verdad Menudo casco 92 Y tiene pinta de que es Icon Moments Sí, me pinta, sí Lo que pasa es que, claro ¿Nep? No Mira, voy a decir yo... Lidmanen No Bueno, vamos a por el país Y optáis a dos puntos, ¿vale? Venga, sí, pues somos copos Eh... No, mira Que en casa tampoco vean quién ha salido de la carta Porque si no, claro Es muy fácil adivinarlo Claro, esto en casa Si lo tapáis vosotros también podéis jugar Claro ¿Maradona? No Casi 92 de media Maradona Ay, me cago en la leche Crespo Correcto Es Hernán Crespo Super Prime Vamos Qué bien lo has dibujado, Pumos Hombre Es que es igual O sea, está así Que encima voy yo con la de Argentina Claro, es que encima eso No lo he dicho con la camiseta, eh Maradona con 92 de media Es que... Pero es que Crespo no tiene el pelo así tan rizado, no sé Hombre, ¿y qué quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga, hijo mío? Bueno, el pelito... Pelito suave... Todos los vídeos Ojo rosa al fondo ahora Pelito suave ahí y tal Bueno, chicos Vamos a por el segundo De momento... Cacho, ahí... Vale Vale, hay dinámico Dos puntitos No nos preocupa Bueno, bueno, chicos Venga, va Ok Ok Cogemos el pincel Y vamos allá Si es que yo cuando me dan el pincel Sí Uy Aunque parezca que no es dinámico Lo es, ¿vale? O sea... Háganme el tazo ahí ¿No te he hecho? Es el mapa Ah, puedo saber quién es Sí, no Antes también y has llegado a este país Antes no No, pues ya no es el que tiene que pesado ¿Eh? ¡Qué asco! Qué pelazo, ¿eh? Te hace un joker Eh, me está quedando maravilloso ¿Eso es dinámico? Sí, sí, sí Eso es humano Eso es dinámico Me ha enfadado Tranquilte Tampoco puedo poder dibujar mucho más Como si tuviese todo pintado negro entero ¡Roykin! No Bueno Yo esperaba que acabe de pintar Venga, Miki Ya está Eh... Overmars No El regate, chicos Bueno, no andaba desencaminado 97 es regate Sí Casi Roykin 97 es regate Regate, ¿eh? Sí, sí Hombre, estoy en... Estoy dando una stat Que ayuda mucho 97 es regate La foto No es que sea muy allá Es dinámica Aunque no lo parezca Yo voy a decir Yo voy a decir Pero lo voy a decir Es Eusebio No, no es Eusebio Sí, Eusebio con el pelo a lo apro Vale, la media, chicos Esto ya es el más rápido va a ser, yo creo, ¿eh? Te puedo creer que me quede igual O sea, no... O sea, no... O sea, no... 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 Claro, es que 95 de media no habrá tantos O sea, Eusebio ha dicho que no, pues... No... Y con esa foto de mierda En plan que no me parece ni dinámica Pero si es que estoy dando una pista con eso De diciendo que es dinámica y no lo parece O sea... Es que es un pez toncio, vamos Es una cosa... Increíble Que Eusebio parece que no es dinámico Por eso te he dicho Eusebio Pues no es Bueno, ¿qué? ¿Cruif? No No, no, si con ese pelo ¿Cómo va a ser Cruif? No No, no, no Vamos a por el país Espera, espera, yo no he dicho No, pero la tenida, hijo Es que... Eh... Te voy a decir... Kaká No No, 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 no No, ya está, ya está, ya lo has dicho Riquelme No, venga, va El país O sea, Kaká y Riquelme Ya ha dicho dos Ala, me toca Es Garrincha Vale Di otra más, Cacho Di otra más Venga, otra más Venga Pero se ha dicho Kaká y luego ha dicho Riquelme No Pero... Garrincha, pum No, no, no Es Garrincha Bueno, chicos Tenéis que deliberar en los comentarios Si le dais... Bueno, es Garrincha, ¿vale? Pero en los comentarios Quiero que digáis Si ha ganado esta opción Miquel o Cacho Yo se lo daría a Miquel Porque Cacho Ha ido un poquito De... No sé Eusebio Eh... Nedved Ha dicho Miquelme Saltamos Cojo el color Y dice Garrincha Sí, sí Es que no sé Yo, a ver Como es país Yo le doy los dos puntos a Miquel Pero decidid vosotros en comentarios Me lo estoy apuntando El que no se ha saltado Las normas he sido yo Yo he esperado tranquilamente El otro ha dicho Ahí te cuentan No, no, después, claro No, pero El Riquel me lo he dicho Antes de que cogiera la bandera Claro Y después de decidir Al otro de antes Nada Ahí está Retratado Bueno, chicos Vamos a por el tercero A ver si sale algo aquí Cuánto que es de momento, eh Cuánto que es Porque me hemos llevado a este país Y tú eres el que dibujas bien Imagínate cuando dibujé yo Vale Vale, vale, vale Voy a coger No sé si a este O a este A este Que sería el que me cogería En el Funtrap, chicos Venga, eh Vamos al lío Uy Con salida ahí, todo Sí, bueno Pues como las cartas Cuando antes abrías un sobre Que estaban salidos Sí Tampoco Espérate No hay otro tipo de mierda aquí Ojo al arte, eh Contemporáneo ahí Bueno, sí Cuando hago así Es que es completamente rojo Lo que estás viendo Vale, tampoco O sea, échale un poquito de imaginación, hijo He echado ketchup Vale, sí Ya me está cuadrado Ah, ah Uh Un pelíper de esos Pokémon Ay, con la risa Se ve por el rato Oye, tío La que va a estar con una carpeta ahí Con un monedero Uy, ¿qué es eso, tú? Calma el de mañana Que eso es una rana ¿Qué? Un respeto, eh Que en paz descanse Sí, sí, sí Es la boca abierta Y son dientes, ¿vale? Es una boca Mira, que no me hagáis reír El de Maworgon Joder Joder Bueno, es el de Resident Evil Sí El de Resident Evil ¿Cómo es eso? Ah, vale Mira, va a salir un nepe Una nariz Pero el carpeta ese que parece que está abierta la cabeza ¿Por qué? ¿Por qué tú? Mira, voy a... Madre mía Es para dar pista Ya, ya, no Está bien A ver, yo si lo veo Ya sé quién es O sea, es que... Seguro Claro, claro Claro, sí, no Joder, macho Aquí todo el mundo lo sabe Viéndolo Venga, Mikel Lee Mira, te voy a decir a... Yo qué sé O sea... A canté Yo qué sé Canté de Rojo Si quieres por decir algo Venga, va Que sí Que nos cante Mané Correcto, Mané Bueno, bueno, bueno Cuatro Mané no es... No es café con leche Bueno, pero es que no tenía otro color ahí Bueno ¿Y el ocho? No es el ocho Es el escudo del Liverpool Si quieres te lo hago Ah, eso es un escudo Ah Claro, en la camiseta llevan chorizos No te jodes Mucha turbulencia en esta imagen Ahora mismo O sea Bueno, cuatro puntitos más, chicos De verdad Lo de Mikel Lee Bueno, a ese chico hay que dibujárselo Como dibuja algo más Va a flipar Tío, prepárate cuando dibuque yo Venga, va El siguiente Cuarto Vale, venga, va Que tenemos dinámica Me está saliendo un full track Me está robando Venga, eh Empezamos Qué manera, el Toti No, no El 91 Si es que me lo sé yo Y cancho Espectacular Esta es la oreja Lo demás es que me ha quedado Un poco para abajo Está apoyado así ¡Chicos! Lo hago así Para que se vea un poco más Dinámico No está haciendo nada El comandante Bueno, ¿qué? Venga, a ver, Cam Digo yo No Yo digo Me había llevado pensando 10 minutos ¿Ves? No Venga, esta vez Os voy a poner El pase 92 Uy ¿Qué tienes? Eso por decir Solo dinámicos Ya No, bueno Pues está bien Pero Hagi No Laudo No Ota, la media Pues tampoco voy a saberlo con la media La verdad No sé qué Ahí está Otro 90 No, nada Lewandowski No 93 93 93 Tic Tac No No Files Gerrard Correcto Es Gerrard Don Steven Gerrard Superprime Gerrard Superprime Grande Don Steven Grande 2 puntos para Miguel No 2 más 2 4 ¿Qué 2 más 2? Tranquilo Miquel Que esto es mi drama Y draft Y te ha apuntado Eso es Tú dos puntos Anterior Claro Esto es el quinto ¿No? Sí Sí ¿Se ha faltado uno? No O sea, el que van a hacer ahora es el quinto Ah, claro, claro Ese no me ha gustado, chicos Que lo he cogido Claro Venga, va Va Venga, este, este, chicos Este sí que me gusta I like it Venga, eh Preparado Esta va a ser la ronda rápida, chicos Porque lo van a acertar, pero muy rápido Vamos A esta posición no acertamos Ya verás Dios Qué hongos Nada, sí está bien No te preocupes Ahí está Sí, así mejor con el Con el folgoteo, ahí Es alrededor Sí, bueno Venga, va Ahora vamos Se ha venido abajo Vale Uy, qué poco pelo En la carta Se ve así Yo no estoy diciendo que lo tenga así, eh Virgil van Dijk Sí, es van Dijk No No es van Dijk Es van Dijk Miquel Van Dijk Van Dijk Toti Que sale haciendo Con la lengua afuera Correcto Miquel 5 minutos por Miquel Fua, chavales Estaba Cacho pillando Paca Se ha ganado Bueno Hombre, pues claro Quiero que en los comentarios decidáis Si la garrinchada de Cacho Es aceptable o no Porque se ha canteado un poco Y quiero un veredicto justo También os aviso Que si no veo un veredicto justo Tendremos que ir con Dallas Y el Millor A hacer un juicio Castigo Claro, claro Así que lo dejo en vuestras manos Chicos Si no, pues mencionad a Dallas Y hacemos un juicio Espero que os haya gustado Vamos a ir a los canales De Cacho y de Miquel Que van a estar en la descripción Sus vídeos Y nada Nos vemos en la próxima Y dibujad como yo Que soy puto amo Chau chicos Chau Adiós Chau Gracias por ver el video.